Y estamos seguros de que muchas personas quieren aprender a soldar o de lo contrario alguna vez tuvieron que hacerlo. Para eso vamos a tener una instrucción muy didáctica a cargo de Vladimir Bittrex-Bert. Bienvenido y definitivamente un gran proyecto. Gracias, buenas tardes. Yo me llamo Vladimir Bittrex, soy estudiante de la carrera de mecánica industrial en el Instituto Tecnológico Ayacucho. Bien, mi proyecto trata de una instrucción didáctica de soldadura para mejorar el proceso de aprendizaje en el área técnica, en los colegios o en las universidades educativas. Bueno, les voy a explicar en qué consiste mi proyecto. Vengan por acá. Vamos a verlo. Consiste en una mesa de estas para aprender posiciones, planas, soldadura, platicar. Son regulables, maniobrables. En esta parte se pueden poner tranquilamente las herramientas que necesitan. La finalidad es que todo esté a tu alcance. En esta otra parte. Esta otra mesa es más funcional. En acá ya van a poder hacer soldaduras 4G en posición sobre cabeza. Posiciones verticales, posición 3G. Y posición horizontal, posición 2G. Lo más práctico de eso, o la función más, o los beneficios que tiene, es que se puede acomodar, se puede reducir y ocupa un mínimo espacio en cualquier lugar. Como pueden ver acá, el espacio que ocupa es mínimo entre 60 y 50, una área pequeña. Como la mayoría de los institutos no cuenta con un área específica de soldadura, esto tranquilamente puede ocupar un mínimo espacio en esa área de trabajo o en un instituto. Pero definitivamente este encuentro nos está tratando muy bien porque estamos con personas que pertenecen a un tecnológico y nos están alimentando de la mejor manera. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Morelia Pérez, estamos dando, este es el Instituto Tecnológico Puerto de México, estamos repartiendo lo que es el refrigerio para todos los expositores. Muy bien, definitivamente nos están mostrando una gran alternativa gastronómica. Y por favor vamos a preguntarles a tus compañeras, si ha sido muy complicada la logística de entregar la comida a todos. Sí, ha sido muy complicado ya que son muchos expositores los que han venido. ¿Cuántos más o menos? Son 600 refrigerios que se han entregado. Muy bien, ¿será que le quieren mandar saludito a alguien? A todos. Y a todos. Muy bien, definitivamente agradecemos por todo esto y ¿tú le quieres mandar saludos a alguien? Saludos a todas las personas que viven en La Paz y distintos departamentos y también disfruten de la feria tecnológica que se lleva cada año en estas fechas siempre, en octubre. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a disfrutar de un delicioso hot dog, así que continuamos con más en Bolivia Digital. Y estamos junto a Jesús Arancibia, el cual tiene un proyecto que también se podría implementar dentro de distintos centros de enseñanza. Así que cuéntanos un poquito de qué trata, bienvenido. Buenas noches, nosotros somos del Instituto Técnico Ayacucho, somos de la casera de electromecánica. Hemos hecho un proyecto que está basado en lo que es un tablero, un entrenador didáctico de instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales. ¿Para qué nos sirve este tablero? Pues este tablero nos va a servir para lo que es el funcionamiento y de lo más básico a lo más táctico de lo que es el arrancado de un motor, de lo que es la materia industrial. Bueno, y cuéntanos qué podríamos aprender con uno de estos tableros. Vemos que tienen muchos, muchos centros. ¿Y cuántas personas podrían operar? Ya, el objetivo de este tablero que hemos hecho es para qué? Para que este equipo pueda ingresar a lo que es los colegios, para que pueda ingresar a alguna institución, para que los estudiantes puedan aprender de lo más básico a lo más difícil, una instalación eléctrica industrial. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con este equipo? Este equipo me maneja, puedo aprender a lo que es el encendido de un motor y el apagado de un motor. O como también me puede enseñar a lo que es el encendido de un motor controlado solamente por 5 segundos para que mi motor funcione y se apague automáticamente. ¿Ya? Es lo más básico que podremos enseñarle a un estudiante. Como también podemos enseñarle con este variador de frecuencia. Esto ya es un poquito más amplio a lo que es la instalación industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque este variador de frecuencia viene para los motores más grandes. Me va a controlar mi velocidad de lo más lento a lo más rápido. O sea, aquí tenemos un kit completo para que un estudiante pueda aprender de lo más básico a lo más difícil de una instalación eléctrica industrial. Lo que queremos es que esto entre a los colegios como un proyecto para el siguiente año. ¿Para qué? Para que el estudiante, aparte de salir con un título de bachiller, pueda salir con un título de instalador o técnico industrial, ¿no? Acá tenemos lo que es el tablero de instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Qué podemos aprender aquí? Podemos aprender aquí de lo más básico a lo más difícil. De encender un foco a encender dos focos o a poder encender un foco aquí, apagar acá o prender acá y apagar acá. Con un conmutador justo. Con un conmutador o con un dimmer darle una potencia a mi foco, la que yo quiera, ¿no? Bueno, este kit está completo desde su sensor de movimiento, desde un timbre portero para poder abrir la chapa eléctrica. Bueno, ustedes... También tenemos tubos fluorescentes con sus respectivas reactancias, ¿verdad? Exacto. Este kit está completo para que un estudiante pueda aprender de lo más básico a lo más difícil de una instalación. Y no solamente hacer esta instalación, podemos abrir, o sea, todo es manual. Se puede instalar todo tipo de esquemas que tenemos acá, desde una casa hasta un edificio. Muy bien, entonces... Este proyecto es peligroso, estás jugándote con electricidad. Ah, claro. No me va a pasar corriente, no me va a hacer daño. No, ¿por qué? Porque este tablero cuenta con un interruptor, con un térmico diferencial, que al mayor contacto de cociente que detecte, este interruptor se va a bajar y lo va a apagar todo lo que es el tablero. Ya no va a funcionar nada, no te va a pasar cociente, no vas a tener ningún problema. Entonces, vamos a precautelar también, de hecho, la vida y la salud íntegra de todos los estudiantes que quieran acceder a estudiar, algo tan complicado a veces como la electricidad o la electromecánica. Claro, un estudiante ya va a poder aprender seguramente a lo que es una instalación. ¿Cómo te inspiraste para poder realizar esto? Bueno, nos inspiramos que con mi compañero, por nuestra necesidad de aprender. La verdad, tarda mucho hacer en una mesa y es muy peligroso y nosotros hemos diseñado este tablero de este cero. Este tablero no hay en La Paz, no hay en Bolivia. Es un tablero único, completo para poder aprender todo lo que es las instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales. Más que toda nuestra necesidad y a lo que nosotros queremos aprender. Bueno, y ahora sí, tal vez cuéntanos un poquito del costo. ¿Se podría fabricar solo esta cara y solo la otra o si es que las dos vienen juntas, cuánto más o menos nos costaría? Claro, se puede fabricar una sola cara o dos caras, ¿verdad? Es un tablero desarmable, todo está hecho para desarmar. El costo, así tal y como lo ven con este tipo de material, es de 2.500 dólares. Los dos. Ahora, también tenemos un costo bajo de diferentes materiales que es el de 10.000 bolivianos. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con mucho más de Bolivia Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!